En conferencia de prensa matutina de hoy viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que hoy por la tarde llegará al estado de Veracruz de gira de trabajo y el domingo estará en Paraíso, Tabasco. Agregó que por la tarde de mañana sábado va a estar en Yanga, Veracruz. Mencionó que en Coatepec se va a dar a conocer los apoyos para los productores de café de todo el país y en Yanga se va a dar el apoyo a todos los productores de caña de México. Andrés dijo que el domingo irá a Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, y que están invitados ya que se va a iniciar la construcción de la refinería. Por último, detalló que mañana sábado habrá conferencia de prensa desde el puerto de Veracruz para informar los avances de Marcelo Ebrard desde Washington sobre el tema de Estados Unidos, informó Paraba con Carla Montalvo.